Bien, vamos a tratar de cerrar esta noche de al fin y al cabo. Mire, hay un terror peligroso en la economía. No se sabe si finaliza en terremoto o en tsunami, algo que dejó trascender tanto Alfredo como Pancho Bacaro. Lo cierto es que el descontrol es total. Es absoluto. Dólar imparable, sin reservas, sin importaciones, como decía Pancho, y exportaciones para que generen algún tipo de reserva, algún tipo de dólar. País a la deriva, nadie gobierna. Hay anarquía en el poder. El poder no es malo si se lo ejerce con amplitud, con amplitud solidaria. Como decía Pancho, conjunto, hablemos. A ver, el poder convive con la estupidez, pero poder y estupidez juntos son absolutamente peligrosos. y esto es lo que pasa, lo que se percibe. No hay quien gobierne. Cristina Fernández de Kirchner, desaparecida. Alberto Fernández juega a ser el torpe Ace Ventura de Jim Carrey. Massa pasea su discurso de candidato cuando el dólar revienta a mil mangos y rumia contra los especuladores. Y hablábamos con Francisco, y hablábamos con Alfredo también, y uno se pregunta, ¿comenzó la hiper? ¿O es el artilugio de que más sube el dólar, menos hace falta divisas para dolarizar? Tal vez tenga razón, o algo de razón, si se refiere a su socio Milley. Massa Milley. Queda claro que un ministro que no luce argumentos, como decía Bacaro, para frenar a la debacle, necesita aferrarse a un socio. Y esta es Milley. Que tal vez junto a Macri, por más que se aparea a Patricia para la campaña, corregido o aumentado según el momento, también es el socio ideal. Puede armar un gran quilombo con los plazos fijos y los pesos de mierda, pero altera porque está hablando un candidato a presidente y peor que puede serlo en algunas circunstancias. Entonces, que el dólar reviente, esto va a precios, va a la jubilación. Queda en 82 dólares, creo, en 92 dólares, creo, la jubilación con este dólar. Y el salario en 136. Claro, esto es fácil. Esto es fácil. Reviente. Saque el plazo fijo, reviente el dólar. Cuanto más dólares, más fácil va a ser dolarizar. Pero el tipo que recibe la respuesta de mi ley en ese sentido, sabe que va a ganar mucho menos. Que se cae su sueldo, su salario, su consumo, su vida. Vamos a tener más pobres, obvio, más remarcaciones, más indigentes, menos consumo y menos clase media. Eso logró la incapacidad del abogado Maza, manejando la economía y la torpeza inducida por mi ley con sus declaraciones. Van a reventar el país, como decía Bacaro. Son salvajes, inoperantes e incapaces. Van cuesta abajo a chocar otra vez con la historia de la crisis para agregar otra más a la historia de la República Argentina. Pero esta, esta crisis es quizás la más peligrosa de todas porque la debilidad estructural de la economía y la ausencia de intelecto de los candidatos no nos asegura nada. Es, como dicen, o como se decía, muchos años atrás es votar por el menos peor. En un chiquero donde conviven el chocolate Rigó y Zaurralde y Otávez. Ejemplo de los últimos episodios de corrupción asquerosa en este país. lo que hace difícil aún más la elección de algunos de ellos porque todos están vinculados. Sin contar a una condenada a seis años por ladrona, por delincuente que cobra nueve millones y medio de jubilación algo como nueve mil quinientos dólares al dólar a mil. Vergüenza. Absoluta vergüenza. Tampoco más responde a esto. Tampoco más le preguntan sobre el tema de Cristina Fernández desaparecida. Es más, llama mucho la atención la tibieza, entre comillas, que no haya existido una sola mención a ella en el debate. El silencio es amigo o es el amigo que jamás traiciona. Hay mutismo, mutismo del oficialismo, de la oposición que son notorios, absolutamente notorios en complicidad o en pacto. peruay, por la notoriedad del sigilo. Mire, faltan pocos días y hay poca transparencia, escasa honestidad, ética y moral. Y refiriéndonos al tema de Israel, lo acaban de expresar los imbéciles de la izquierda avalando la masacre israelí. muerte, violación, niños asesinados, profanación por jamás. Y los idiotas argentinos de la izquierda golpeándose el pecho con la banderita palestina por tipos que están en contra de sus propios principios. Se suman a Cristina Fernández de Quir reclamando la silla 194 en las Naciones Unidas y Cristina Fernández de Kirchner emitiendo un comunicado hablando de conflictos de intereses pero negando el acto de terrorismo. Así estamos. La pregunta que nos queda es ¿nos estamos acostumbrando a la degradación o la degradación se ha hecho política de Estado? ¿Sabe una cosa? Estamos en la Argentina y algunos animales peligrosos caminan en dos patas. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!